¿Qué tal amigos de Conexión Deportiva Nica? Les saluda Gemma Gusen. Estamos con el presidente del Silotepe, el equipo de fútbol originario acá de nuestro Ginotepe, nuestro terruño, ¿verdad? De ambos. Orgulloso de tener a un equipo en segunda división, pero ¿cómo ha logrado el Silotepe venir desde abajo y estar ahora en segunda división? Un equipo que ha sido histórico para los soñadores del fútbol de Ginotepe Carazo. Sí, bueno, ha sido un camino largo. La verdad que entre caídas y levantadas nos aventuramos en tercera división hace dos años. Logramos el campeonato, el ascenso. La temporada pasada no nos fue tan bien. Hoy volvemos a estar en segunda, pero con unas metas bien planteadas. Nuestra meta es ascender. Tenemos un equipo muy compacto. Nosotros también tenemos una cantera, tenemos cinco categorías que compiten en un torneo nacional de categorías menores. Y casualmente ahorita hemos ascendido a un muchacho que viene de la categoría U17, muy talentoso y ese es el trabajo que queremos venir haciendo, formando nuestros jugadores desde nuestra propia cantera. Y jugadores que se vienen a probar al equipo en la pretemporada. Y bueno, es el cuerpo técnico quien decide de acuerdo a su talento, a su tiempo. Porque tratamos, a pesar de ser un equipo amateur, tratamos de darle el toque más profesional posible. Que los chavalos entrenen, porque si no entrenamos creo que los frutos no se van a ver. Sí, y ver este proyecto a futuro. No solo decir el Silotepele el de hoy, no, sino que verlo a futuro. Ya me dijiste que habían divisiones y eso es lo bonito, que se viene dándole el seguimiento, pero siempre con el apoyo de la Alcaldía de Ginotepe. Así es. Bueno, la Alcaldía de Ginotepe es el patrocinador único de las categorías menores. Ellos se encargan de transporte, alimentación y el apoyo económico que se le da a los técnicos de cada categoría. Y obviamente, pues el arduo trabajo que hacen los padres de familia y todo el esfuerzo que hacen. Por ejemplo, los uniformes de las categorías menores son costeados por los padres de familia. Y un complemento de la directiva del Silotepele. Nos encontramos con Ramón Aburto, él es encargado de logística y comunicación del equipo Silotepele. El orgullo acá de Ginotepe Carazo, equipo de fútbol en segunda división y que esta temporada, pues aquí él está echando mano en la comunicación del equipo. ¿Cómo vamos a iniciar ya esta temporada? Que los muchachos vienen con todo. Así es. En esta temporada nosotros, por parte de comunicaciones, hemos hecho una organización distinta al torneo pasado. Invitamos a talentos nuevos y jóvenes que nos apoyaran de la localidad. Y lo que va a cambiar en esta temporada es que prácticamente vamos a usar esos talentos en vivo, en podcast. En vivo vamos a hacer también fotografías, diseños, panfletos, audios que de hecho en la página del Silotepele en Facebook ya pueden visualizar. Pueden seguir a Silotepele FC en Facebook, en Instagram. Pueden también seguir a Silotepele FC y en TikTok. Lo mismo, igual Silotepele FC. Es fácil encontrar la red social porque es el mismo logo, ¿verdad? Con el borde de colores de los tricolor, que es el color de la bandera de Silotepe. Y los muchachos están bastante enfocados. Nosotros lo hemos visto en práctica. Hemos hecho algunos clips, ¿verdad? De eso. Además que acompañamos de proyectos internos que se van desarrollando poco a poco, como son sistemas de gestión administrativa para llevar lo que es el registro de jugadores, estadística y todo eso de manera interna, obviamente, para lo que son aquellos problemas que se dan, ¿verdad? Cuando se necesita saber los datos específicos de un jugador. No sé, ¿qué más quieres que te comporta? Sí, yo creo que es un plus eso que han venido implementando para esta temporada a los muchachos. Y bueno, desearles lo mejor a ustedes y agradecerles la invitación por el día de hoy a la entrega de uniformes de los muchachos. Vamos a estar ahí muy al pendiente del Silotepe y quiero que invite a toda esa fanaticada que hagan presencia donde van a estar jugando los muchachos y más o menos los días y la hora. Correcto, sí. Invitamos a toda la fanaticada del Silotepe y el fútbol en general de Ginotepe que esté pendiente de la transmisión en vivo el día sábado a las 3 de la tarde que vamos a tener nuestro primer encuentro con el Atlético Nacional SSC en el campo de Sabana Grande en Potosí Rivas. Vamos a hacer la transmisión y vamos a estar pendiente de todo y los que puedan viajar también se les agradecería que nos acompañen y los que no pues que estén pendientes de las transmisiones en las redes sociales y lo tope al FC.